Él nace en una fecha muy, muy especial. Para todos nosotros quedó como un continuador de todo lo que el doctor Primo había dejado. Porque es realmente un padre. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María a todos nuestros seguidores del podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Nosotros estamos nuevamente con ustedes. Ya ustedes están viendo toda la platea un poco más amplia. Somos cuatro. Hace rato no hacíamos un podcast con tantas personas y con tantas personas tan importantes, tan instruidas. El tema de hoy es un tema que para nosotros todos los temas son de fe y de la Virgen son de mucho corazón. Pero cuando uno habla de la persona que le ha hecho un bien, cuando habla de una persona que nos ha traído a las vías de la salvación, pues como un gran intercesor delante del cielo, pues lo hacemos con mayor cariño, ¿no? Porque hemos vivido con él, hemos convivido con él, he estado con él en muchas ocasiones desde pequeñitos, nos trajo a la fe y es el propio fundador nuestro, Monseñor John Clá. Muchas personas nos preguntan cómo es la historia de los caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio, cómo fueron fundados, cómo nacieron. Y pues la mejor manera de contar la historia es contando la historia de quién nos fundó, de quién nos trajo a estas vías y que por consecuencia de él otras tantas personas han sido apóstoles de otros y otros que ustedes mismos han beneficiado de esta seguidilla de santificación, de gracias y de beneficios espirituales y hasta físicos de muchas personas. Entonces, bueno, vamos a presentar ya, ustedes conocen muchas, muchos ya conocen a las personas de esta platea, tenemos al reverendísimo y queridísimo Padre Manuel Rodríguez. Salve María Padre. Salve María, hermano Cristian. Muchas gracias por habernos invitado a participar en este podcast que promete ser algo muy especial. Claro, no, Padre, es una alegría. Y también al Padre Felipe García. Salve María, hermano Cristian, demás sacerdotes que están acá. Realmente, como dijo el Padre Manuel, es una alegría muy, muy grande hablar de la fuente, de la causa. Porque si uno quiere conocer a los heraldos del Evangelio, a los caballeros de la Virgen, quiere conocer este árbol, la historia de un árbol empieza por la semilla. Exacto. Entonces, ahí estamos para hablar de esta semilla maravillosa que es nuestro fundador. Bueno, el Padre Manuel viene de España, el Padre Felipe de Brasil y ahí el Padre Jorge de Colombia. Salve María, yo, Cristian. Sí, una alegría poder estar acá. Y como bien decía el Padre Felipe, sí, para conocer el árbol hay que conocer la semilla. Para conocer, para saber dónde vienen los frutos, conocer el árbol. Y es un deber de justicia también de nuestra parte, porque todo lo que ustedes aprenden, todo lo que ustedes escuchan de programas, sermones, lo decimos con toda sinceridad. Lo hemos aprendido de él, lo hemos recibido de él. Nuestra propia perseverancia se la debemos a él, al apostolado que nos ha hecho desde siempre. Y pues es una alegría poder aquí hablar de él, como él, por qué estamos hoy en día aquí y cómo fue su trayectoria, su vida, para que se den estos frutos que actualmente todos nos estamos beneficiando. Exactamente, Padre. Bueno, este es el inicio de algunos podcasts, porque la historia tiene ya más de 60 años. Monseñor Romm ya tiene 70 y... 83. Perdón, ya estoy interesante. 83, 83 años. Pero bueno, la fundación... Va a cumplir ahora 84. Va a cumplir 84. Pero la fundación pues ya lleva, no sé, unos 60 años. Sí. Unos 60 años. Entonces, bueno, queríamos en la introducción hablar un poco, si nos puede introducir el Padre Manuel, entender por qué vamos a hablar previamente del fundador, por qué hablamos del fundador en la raíz. Claro, es que es fundamental, porque a lo largo de la historia de la iglesia han aparecido siempre hombres providenciales en los momentos de dificultad, de críticos para qué rumbo iba a seguir la iglesia, etc. Y siempre han aparecido. O sea, la providencia, el cielo no ha dejado la iglesia sin una asistencia especial para poder dar lo que se necesitaba en ese momento, para los pasos que la iglesia tenía que dar. Y no lees la historia de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Juan Bosco, mucho más reciente, etc. Entonces, fundaron escuelas de espiritualidad, de santidad, nuevas, absolutamente... O sea, no es que fueran nuevas en el sentido de que esto no estaba antes. Claro que había amor a la pobreza, claro que había amor a la ciencia teológica, a la predicación, pero ellos lo llevaron a un grado mucho más alto. Explicaron cosas que hasta entonces nadie había descubierto que estaban, que están en el Evangelio. Y por eso, en la vida de los fundadores, es muy importante, porque todo lo que vino después está explicado por cómo ellos vivieron esta vocación que recibieron de Dios desde niños. A veces incluso antes de haber nacido, porque es muy curioso eso, que hay cosas que pasan a las mamás y tal, tienen relación con después de la vida de sus hijos. En el caso de Santo Domingo es muy interesante. Y fíjense que entonces los frutos, todo lo que después, a lo largo de los siglos, ha ido dando ese árbol de esa fundación, estaba ya contenido en la vida del fundador desde chiquito. Y por eso, este podcast es muy interesante, porque ahí vamos a descubrir cómo todo lo que nuestros oyentes, los que están escuchando y están viendo este podcast, ya conocen de los caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio por el mundo entero, todo el apostolado que se hace, la formación de los jóvenes, todas las orquestas, coros, toda la liturgia, cómo se vive en las iglesias de los heraldos, toda la belleza que ellos observan, en todo lo que los heraldos hacen, y tantas otras cosas más, es que sería difícil enumerar tantos frutos. Sí, bastante. Pero todo eso ha nacido desde el alma de Monseñor Joan, que desde chiquito empezó a vivir esas gracias. Lo que vamos a ver ahora, cómo esas gracias fueron tocando su corazón y cómo él se fue abriendo y cómo fue fructificando poco a poco. Hace una semana, no, fue el domingo que pasó, me encontré con un sacerdote agustino y me recordé de un comentario porque me pasó exactamente lo mismo, de Monseñor Joan, que estaba en Subiaco, con un padre benedictino, le enseñó a Subiaco y el sacerdote le decía mi padre San Benito. Pero eso ya pasaron cuantos años, San Benito era el 400 que... 1500 años, más de 1500 años. Exactamente. Entonces decía, algo vivo, hablaba de mi padre y el padre agustino dijo lo mismo, nuestro padre San Agustín. Qué bonito. Exacto. Entonces nosotros también vamos a hablar mucho aquí de nuestro padre, Monseñor Joan Clá, que es el padre espiritual que nos trajo. Exactamente. Esta caridad espiritual, el ser que ha engendrado y ha dado para la riqueza de la iglesia, para explicar y comprender mucho mejor y más profundamente el evangelio, este carisma de la iglesia. Exactamente. Y no podemos tener recelo, eso sí, de llamarlo padre, porque es realmente un padre. Él nos... Como San Pablo dice en las epístolas, no me recuerdo cuál es la epístola, podéis tener muchos formadores, etc., pero padre que los generó para la vida de Cristo, tenéis solamente uno, que soy yo. Y aquellos que son, que siguen el mismo carisma, son hijos espirituales, llamamos de padre, incluso, es muy bonito, incluso también la rama femenina, las niñas le llaman de papito, es un padre, es un padre de una manera cariñosa de llamarle de padre, y lo es, de hecho, lo es, no podemos tener miedo de usar esta palabra o de utilizar este término padre, porque lo es. Tal cual. Exactamente. Bueno padre, Felipe, usted nos podría dar un contexto histórico en qué año nace, monseñor, en qué circunstancias, cómo fue su infancia, porque tenemos que conocer todo, ahí nace las raíces. Con mucho gusto. Monseñor, Monseñor, Monseñor Juan, él nace en una fecha muy, muy especial, que es el día, la solemnidad de la asunción de Nuestra Señora en los cielos, el 15 de agosto de 1939. Es muy curioso, porque un saleseno decía la similitud de Monseñor con San Juan Bosco. Ambos se llaman Juan, ambos son fundadores, y ambos nacen en la misma fecha, 15 de agosto. Doctor Pino le decía a Monseñor Juan, no existe día más bonito para nacer que esta fecha, el día que Nuestra Señora entra en los cielos. El Doctor Pino fue la primera persona que, o sea, la persona que Monseñor Juan encontró para poder ser guiado en su vida espiritual, que la providencia le puso al frente. Exactamente. Y Monseñor nace en el barrio Ipiranga, en el estado de San Pablo, Brasil. Monseñor nace ahí, claro, en este comienzo del siglo XX, muchísima migración, y Monseñor es hijo de italiana y español, ¿no? El papá, el padre de Monseñor Juan es español y su mamá es italiana, ¿no? Y Monseñor nació en este ambiente, todavía la ciudad de San Pablo no era así tan grande, ruidoso, hoy día es la tercera ciudad más grande del mundo, uno no tiene silencio, no tiene tiempo para, en fin, escuchar la voz de Dios, contemplar la naturaleza, en aquella época, ¿no? En aquella época, y sobre todo, que ahí, este barrio Ipiranga ya está más en las afueras, ¿no? Saliendo de la ciudad, y Monseñor muy silencioso, muy contemplativo, ¿no? Monseñor dijo sus primeras palabras a los tres años, por dos razones, primera, porque era muy contemplativo, y segundo, siendo hijo único, y no teniendo muchos amigos, ¿no? Monseñor no tenía mucho con quien conversar, con quien, en fin, convivir, y muchas veces, no. Él decía que entendía todo lo que hablaba, pero que él no hablaba porque nadie le preguntaba, y se quedaba callado. El doctor Plinio le dijo a él que esa soledad de pequeño le había servido mucho para tener el espíritu contemplativo que él adquirió con la agudeza que tenía. Exactamente. Y él cuenta que se recuerda perfectamente que muchas veces, por las noches, él sufrió siempre mucho de insomnio, y por las noches no lograba dormir y él se acercaba a la ventana, abría la ventana y se sentaba, ¿no? Se sentaba ahí en la ventana para poder contemplar las estrellas y él decía que pasaba horas, horas y horas contemplando, entre comillas, el caminar de las estrellas, él decía así, ¿no? Y él decía, ¿cómo esta estrella está más acá y ahora ya está un poco más para allá? Y inmediatamente él, ¿no? Él subía, él remontaba de la obra de la creación a Dios, ¿no? Muy, muy contemplativo, ¿no? Hasta tal punto que, que, bueno, tenía tanta contemplación que una vez su mamá le llevó a una iglesia por la tarde. La mamá era italiana. Italiana, italianísima. Sí. Ella vivió 96 años, 94. Le conocíamos cuando iba a los primeros sábados a la catedral. la vimos, doña Anita. Y el papá sí murió más joven, ¿no? Español. Español, sí. Don Antonio, es hijo italiano con español. Sí. y una vez la mamá le llevó al niño Juan para una bendición del Santísimo Sacramento, ¿no? En aquella época que las iglesias estaban llenas, ¿no? Todos los días, ¿no? Todos los días las iglesias estaban llenas en la tarde y Monseñor entró en la iglesia y vio aquellas señoras con el velo, ¿no? Y el sacerdote junto al altar con la custodia del Santísimo Sacramento y cuando el sacerdote levantó la custodia para dar la bendición del Santísimo todos de rodillas y todos bajaron, ¿no? La cabeza en señal de respeto, ¿no? ¿Cómo se hace? Mucho. Es normal. Muchas veces, incluso hoy día, en el momento de la consagración hay gente que baja un poco la cabeza, inclina la cabeza y Monseñor dijo, no, ¿por qué están todos inclinando la cabeza? Algo de grande va a pasar, ¿no? Porque están inclinando. Yo voy a permanecer con la cabeza. Yo quiero ver qué va a pasar. Yo quiero ver qué va a pasar, ¿no? Niña, más o menos, cuatro o cinco años, ¿no? Sí, la mamá nunca le había hablado del Santísimo Sacramento a nadie. Nadie, él no sabía que era el Santísimo Sacramento, no tenía noción, no tenía noción. Que era la Eucaristía, el pan eucarístico, no lo sabía. Impresionante. Y claro, Monseñor ve al sacerdote levantando la custodia y cuando Monseñor ve la hostia, ¿no? Monseñor dijo inmediatamente, aquí está Dios. Yo no consigo explicar por qué, pero yo siento y yo sé que aquí está Dios, ¿no? Por lo tanto, eso muestra mucho una mística desde pequeño. una persona que tenía una convivencia con el mundo sobrenatural aguda. Y no solo eso, claro, Monseñor tenía la contemplación, el Santísimo, pero muchas y muchas veces, claro que sería muy largo explicar con detalles, ¿no? Pero muchas veces Monseñor estaba en su casa solito en una sala cuando veía una figura como que era como que una nube dentro de la sala y Monseñor ¡qué cosa rara! Una nube blanca. Y Monseñor se quedaba se quedaba mirando fijo a la nube blanca y la nube a los pocos tomaba, cogía una forma humana. Sí, como si fueran como dos bustos, dos cabezas. Incluso llevaba a dibujar, ¿no? Cómo era lo que él veía. Era una silueta, dos bustos y Monseñor percibía que eran dos espíritus. Después Monseñor dijo eran almas del purgatorio, ¿no? Y esas almas del purgatorio Monseñor decía era una tal fuerza que yo no conseguía moverme del suelo, no conseguía dar un paso, no conseguía decir una palabra. Es como que me conquistaba, ¿no? Y claro, después yo rezaba, etc. Pero Monseñor dijo eso duró años, años, años. Todas las tardes a la misma hora más o menos. Ya sabía que iban a venir. No quería pensar porque le daba miedo. Pero después aparecía y ahí eran todas las tardes en la misma. Por años, hasta que un día Monseñor entró en casa y encontró a su mamá gritando, ¿no? Abrazada con la abuelita. Con la abuela. Con la abuela española. Con su papá. Asustada. La mamá y la abuela abrazadas gritando, ¿no? Imaginen, una italiana con una española y grita, gritando. Y abrazadas. Y abrazadas. Y Monseñor dijo, pero ¿qué pasa, ¿no? El niño. Y ahí les dije, no, dos fantasmas, ¿no? Dos espíritus. Pero ¿qué pasó ahí en esta ventana? Monseñor, yo los veo todos los días, ¿no? Sí. O sea, hacía unos años que él ya no las veía. Alguien ya iba al colegio y tal cuando pasó eso. Pero era cuando era muy pequeño y estaba solo en casa y aparecía. Pero Dios permitió por un motivo muy... Monseñor dijo que esto le formó para darle la idea de que este mundo material no es nada. O sea, existe el mundo material, por supuesto, pero existe otro mundo mucho más... El mismo de él. Mucho más real. Mucho más real, superior. Es el mundo subrenatural, las almas, los ángeles, los demonios, la pintura que dice respecto al alma. Y él tenía esa percepción que además la providencia ayudó con esos hechos así más especiales. Claro, la providencia va preparando las almas predilectas desde lo que decía el padre Felipe, desde antes de nacer. Y cuando ya nace pues también las va preparando. Vamos a hacer aquí ahora una pequeña pausa y ya volvemos. Salve María, soy el padre Felipe García de los heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María ya en castellano. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. Dos sábados al mes en este canal les estaremos esperando. ¡Salve María! Continuamos con esta historia de Monseñor Juan. No se olviden de compartir, de dejar su like y hacer sus comentarios, preguntas sobre la comunidad para ir respondiendo en el chat. Padre, a ver si ya quedamos más o menos en la infancia de Monseñor Juan. ¿Cómo fue la inocencia, su relación sobrenatural, su relación con el Santísimo Sacramento, su primer contacto? Pero bueno, ahora él fue creciendo y se fue ya relacionando con la gente de su alrededor. ¿Cómo era su ambiente? No sé si alguno podría contar cómo era su ambiente familiar. Sí, él bueno, como el Padre Felipe bien recordó, él pues tuvo una infancia aislada y pues los motivos que fueron dichos y también influenció mucho que él, bueno, no tenía como familiares de su misma edad, eran todos mayores, los primos, tíos, pero bueno, desde el inicio de la vida de él, de Monseñor, como señal, digamos, de una gran vocación y de ser un alma muy amada por Dios, desde un inicio tuvo una vida pues muy dura, muy difícil, de sufrimientos, de batallas, bueno, sabemos que él nació en una condición humilde, sus padres no tenían pues grandes posesiones, me acuerdo que él comentaba como él jugaba de niño, veía a otros niños con carros, de remoto, en fin, de motor y él cogía la caja de zapatos de una caja de cartón y ese era su avión, era su carro, era su tren, era su todo, era feliz con el señor, amarraba una cuerda en la cajita de la caja de cartón y con eso jugaba, era feliz, pero bueno, él sufrió mucho porque sus primos, sus tíos, pues lo maltrataban mucho, él cuenta por ejemplo uno de los tíos de los primos que le llevaba muchos años en edad y una vez prendió un papel con fuego y se le acercó, se le acercó, se le acercó y me sorprendió que lo iba a quemar de verdad y realmente lo iba a quemar, él salió corriendo y dijo pero por qué es tan malo, qué hice yo, por qué me va a quemar, porque sí, una vez lo cogieron los tíos también y lo iban a meter en una alberca con el agua fría a mojarlo porque sí, porque sí, y él después explicitó y claro, él no era, de mejor dicho, era inocente y eso a ellos los ponía furiosos, ellos querían que él fuera, claro, que él fuera un niño malo como ellos eran, una vez me acuerdo él comentó en ese barrio pues había gente de muchas nacionalidades y una vez un niño de otro país lo cogió en un carrito de esos empujados a ruedas y en una calle que venía así en bajada y abajo terminaba en un muro y Monseñor estaba sentado en el carrito el niño lo empezó a llevar a empujar corriendo a alta velocidad Monseñor percibió este me va a estrellar contra la pared y era así el niño lo estrellaba contra la pared Monseñor logró bajarse y no y el que se estrelló con la pared fue el otro el que se estrelló fue por el impulso se estrelló el otro exactamente y hubo otro hecho tremendo y era un niño de siete años y Monseñor lo vio fumando y él quedó con su corazón con su alma no puede ser como un niño fumando esta edad y se le acercó y le dijo no haga eso fumar es malo el niño no tuvo otra reacción sino sacarse el cigarrillo y ponérselo en el ojo Monseñor cansó de desviar un poco el rostro y le quemó aquí casi casi coge el ojo incluso hay una fotografía vamos a poner la foto de Monseñor Juan en el vamos a poner otras también de chiquito de jovencito andando a caballo con su perrito y esta el ojo que ustedes van a ver que tiene es una foto que se sacó en el colegio que tenía el mapamundi creo que atrás pero aparecía con la cicatriz de la camadura y yo cuando es impresionante porque el choque de la inocencia de él que admirativo que contemplaba todas las estrellas que veía todas las cosas buenas él se admiraba gracias a Dios todo el santísimo sacramento él tiene el choque de lo contrario que es el mal que aparece de una manera agresiva en la vida de él a través de estos primos tíos y de este caso del colegio del cigarro que le creen como el párpado por poquito no le quema el ojo es una cosa impresionante pero porque son malos yo no he hecho nada porque tienen que hacer eso y tenía discusiones con ellos entonces le decían que el infierno no existe que Dios no existe y le decía que todo el mundo en esta tierra es interesado le decía John no sea ingenuo todo el mundo es interesado no piense que le hacen un favor porque le quieran ayudar después se lo cobran todo el mundo es interesado y él en su inocencia no puede ser no puede ser que todo el mundo sea malo no puede ser que todo el mundo tenga que ser así bonito que él decía cuando él contemplaba las estrellas él veía que todas se armonizaban muy bien y había mucha paz había mucha serenidad mucha inocencia mucho orden dice yo quisiera traer ese orden del cielo ponerlo aquí en la tierra muy bonito simbólico muy simbólico de su vocación exactamente y entonces ese hecho que pues tal vez ya no escucharon alguna vez pero todos los días rezaba entonces decía que se ponía se arrodillaba en la propia cama a los pies y rezaba 10, 20, 30 o hasta más a la maría pidiendo conocer un alma que fuera desinteresada decía no puede ser que todo el mundo sea malo en este mundo tiene que haber alguien que sea inocente alguien que sea puro alguien que sea recto alguien que quiera hacer el bien a los demás desinteresadamente tiene que haber un alma y decía yo sentía que había un alma y que yo estaba hecho para ella para servirla y rezaba 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 decía que lloraba incluso para conocer esa alma porque el sufrimiento era muy grande viendo pues la maldad y repetidas ocasiones él dice que cuando rezaba le aparecía la silueta de un varón de un hombre y él sentía tranquilidad paz de alma y como que algo le decía en su interior mire esa es la persona es un hombre diferente es un hombre que es santo es un hombre que exactamente existe que es desinteresado y él decía ese el mundo tiene que cambiar y bueno así fue creciendo su infancia en el colegio también dificultadas con los la impureza etcétera etcétera y es curioso que esas manifestaciones por la noche que le aparecía aquella figura que él no veía bien el rostro pero la figura la veía perfectamente y veía que era un hombre que estaba vestido con un traje religioso que era una especie de túnica llegaba hasta los pies y una capa de color claro eso lo veía bien y era grande era corpulento pero no veía en la cara no veía y fueron varias noches no no fueron durante dos años durante dos años prácticamente todas las noches se arrodillaba encima de la cama encima de la cama y rezaba mirando a las estrellas sí y Ave María Ave María no sabía rezar el rosario todavía y eso le daba mucha paz y yo sentía fuerza con eso entonces él iba de nuevo al colegio y intentaba y con el choque que tuvo con aquel niño que además él conocía a los papás pero vivían eran conocidos de la familia y dijo pero tu mamá si te ve así fumando se va a poner triste tú no te metas en esto él vio toda la maldad de un niño de ocho años y dijo ¿a dónde vamos a llegar? si los niños de ocho años están así estamos hablando en 1950 y no antes menos 52 52 53 imagínese del siglo pasado menos menos 49 entonces él dice tengo que hacer algo no puedo permitir que todos los niños se pierdan voy a fundar una asociación voy a buscar otros niños que quieran ser buenos también y vamos a hacer una asociación para ayudar a todos los niños a que no se pierdan a que no entren por el vicio que no entren por el pecado desde ahí nace ese fuego ese deseo de hecho San Agustín da una explicación porque la gente pregunta si Dios ya conoce todo lo que necesitamos ¿por qué nosotros tenemos que rezar para pedirlo? y él decía justamente para poder crecer en el fervor y en el deseo de que las cosas se den y la persona tener su propio mérito en el caso de Monseño Juan desde pequeño pasó por todas esas dificultades duras ya comienza a surgir ese deseo de fundar una asociación para cambiar el mundo exactamente entonces era ya el Espíritu Santo actuando en el alma de él impulsándole a hacer algo extraordinario para un niño y él iba buscando pero realmente no encontraba estaba solo y él mientras tanto pues iba a aprender era muy buen alumno era el mejor alumno de la clase y tiene una inteligencia súper despierta etcétera y bueno a las tantas un profesor en una de las clases le dice habla y pregunta bueno todo el mundo aquí cree en el infierno ¿hay alguien que no crea en el infierno? si era un profesor de religión y también de historia exactamente y ahí fueron como unos 5 o 6 que levantaron la mano que decían que ellos no crean en el infierno entonces el profesor les dijo bueno entonces al final de la clase me esperan en el pasillo yo les voy a dar la prueba de que existe el infierno y ahí Juanito lo que necesito es interesante dice yo creo en el infierno pero nunca se me había ocurrido pensar que se puede demostrar y yo no conozco la demostración entonces voy a asistir y sobre todo que era lo que decía el padre Jorge era la pelea que estaba activa con sus primos con sus tíos que eran que no en que esas cosas no existen y él quería demostrarlo entonces asistió a la explicación que dio el profesor y dijo que interesante voy a invitar a este profesor a pertenecer a que se anote a mi asociación para poder ayudar a los niños a seguir el camino de Dios de la Virgen y tal y no sé si fue en esa época ahí fue que lo invitó después de la clase les demostró con la lógica y ahí da el argumento de que bueno si yo llega un alumno y le pega a un profesor tiene un castigo si le pega a un director a la mamá y si le llega le pega al presidente bueno si le pega al papa bueno imagínese pegarle a Dios necesita un castigo bueno da toda la prueba entonces ahí fue que lo invita y le dice y terminó a este profesor invitar vaya a mi casa tal día tal fecha que vamos estamos dando unas clases de formación vamos a conversar ya etc y conversamos y porque imagínese el profesor debe pensar bueno este chiquillo que me está diciendo invitándose está invitando a mí abrazo de unión de él y el profesor lo invitó a él a formarse mejor y tal y él fue él fue allí fue en la casa del profesor y el profesor empezó a darle clases sobre la historia de iglesia sobre todo toda la época de la revolución protestante Lutero etc y empezó a ver no como claro la iglesia es santa pero como muchas veces existe el ataque a la santa iglesia dentro de la santa iglesia y Monsiora dijo no, no, no eso es eso me está ayudando a crecer en el amor a la santa iglesia y Monsiora se quedó tan impresionado con esta clase acerca de la revolución protestante de la santidad de la iglesia que Monsiora dijo basta voy a convertirme imagínese Monsiora como si él fuera un gran pecador como si él hubiera sido un gran pecador pero efectivamente al día siguiente Monsiora se despertó muy temprano y Monsiora hizo una confesión en general hizo una confesión en general no padre después ayudó ayudó la misa del sacerdote de Monaguillo el padre lo vio así tan tomado de la gracia que le pidió que le ayudase en otras dos misas que tenía que eran de difunto a continuación y asistió a tres misas ese día y él dijo yo a partir de ese día ya aprendí a rezar el rosario que no sabía y aprendí a rezar el rosario entonces desde ese día lo recé cotidianamente y comulgaba todos los días antes de ir al colegio yo me iba a la parroquia y asistía 15, 16 años 15 años vamos a poner una foto aquí haciendo la primera comunión que existe sí claro sí pero o sea es muy interesante porque la conversión se refiere claro él decía esa palabra tengo que convertirme él ya era católico ya claro pero tengo que dar un paso más en mi entrega a la iglesia yo tengo que tomar en serio mi fe porque es la única fe verdadera es la de nuestro señor es la que la iglesia la iglesia católica apostólica romana y así ha sido la vida de monseñor hasta hoy en día usted siempre lo ve a él actualmente dando pasos dando de sí y siempre alegre porque tiene algunas dificultades de salud pero uno cuando está al lado de él uno queda el enfermo y él queda el sano porque es siempre irradiando alegría transmitiendo entusiasmo alegría deseo de servir más a Dios a la iglesia a nuestra señora exacto y bueno después de claro monseor hizo amistad con este profesor y el profesor le dijo bueno Juan yo te invito para la novena de nuestra escena del Carmen en la basílica del Carmen de los carmelitas ahí una basílica muy bonita cuyos monjes que estaban ahí en esta época eran monjes holandeses la basílica grande etc y el profesor dijo bueno está ahí está bien vamos 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 a la a la novena y el profesor le dijo es que me gustaría mostrarte mi profesor mi profesor y el profesor estuvo el día siete de julio de mil novecientos cincuenta y seis y mostrarte recuerda con detalles ¿no? llegó en la en la basílica una hora antes y estaban los monjes y todo el coro lleno de monjes la basílica de nuestra señora del Carmen ¿no? nuestra señora del Carmen ¿en qué zona queda la basílica de nuestra señora del Carmen de San Pablo? está cerca del centro no está tan tan lejos del centro y ahí los monjes con los violines afinando afinando ensayando las voces ¿no? y mostrarte aquel ambiente él se sentó en las últimas bancas de la iglesia ¿no? es verdad del centro para atrás del centro para atrás del centro para atrás claro y él vio el movimiento ¿no? y esperó y mostrarte se recuerda cuando llegó a las siete de la noche ¿no? era las siete de la noche empezaba y mostrarte se recuerda que empezaron a tocar las campanas ¿no? pero campanas grandes bonitas incluso imitaba ¿no? tan tan pon tan tan pon muchas veces aquel sonido de las campanas le marcó y el órgano empezó a tocar el coro los violines la orquesta cantando el flos carmel los carmel y eso es un punto importante para el futuro o sea para el podcast que vamos a hacer de la ordenación sacerdotal también y las campanas es el imino de los carmelitas bueno hablando de campanas y cuando mostrarte se gira hasta el fondo de la iglesia empezó la ceremonia entraron los padres los monjes mostrarte esto es el cielo sin cienso y por último los terciarios y mostrarte vio que en el grupo de los terciarios los terciarios a lo mejor alguien no sabe pero son laicos que pertenecen también a la congregación en este caso carmelitas entonces ellos eran miembros de la congregación pero no tenían votos religiosos eran laicos se les llama terciarios porque habitualmente en las órdenes religiosas hay congregaciones hay una primera rama que son la masculina la segunda la femenina y la tercera familias pero que participan del cariño carisma y todo entonces en ese caso al final los últimos que entraban eran los terciarios con su hábito con su hábito y por último en este cortejo por último estaba un hombre un varón alto corpulento y mostrarte lo vio pero es este hombre es este hombre le vino inmediatamente a la memoria la silueta que él veía cuando rezaba y con el mismo hábito con la misma capa pero es este hombre yo no conocía el rostro de él pero ahora sí y Moseora inmediatamente dijo no lo conozco pero este hombre es él es él él va a conquistar las almas de todo el mundo para nuestra señora para la santa iglesia fue como que una gracia un vínculo de alma era el doctor Plinio Correa de Oliveira su formador su maestro padre espiritual padre espiritual y se hizo un vínculo y Moseora dijo que pasó toda la ceremonia claro y después las oraciones rosario el oficio carmelita la bendición del santísimo la ceremonia tardó unas dos tres horas y Moseora vio y Moseora dijo yo quiero conocerlo y después de la ceremonia claro los los religiosos y los terciarios entraron en la sacristía bueno dígense de paso una sacristía bonita grande el padre Manuel fue ordenado diácono en esta en esta basílica y Moseora dijo uy que pena él entró en la sacristía no lo voy a ver y bajó Moseora vamos a poner una foto del doctor Plinio con el hábito carmelita que hay él era el prior de la orden tercera ah sí por eso él iba al final de todos los terciarios sí el cortejo era de a dos él era tan corpulento que no él iba solo en el centro y ocupaba el espacio de las dos de las dos filas sí impresionante y la capa como que no no le cerraba que todos se llaman la capa aquí cerrando doctor Plinio con un corpulento fuerte la capa se le abría él explicó que en esa época decía que había una concepción que el hombre católico era un poco era afeminado era católico hombre igual afeminado entonces decía no yo quiero ser grande fuerte para manifestar y con voz fuerte cuando hacía sus discursos para poder decir lo contrario solamente con la presencia desmentir esa calumnia esa calumnia demostraba y Monser bajó o sea salió de la basílica es una escalinata escalones grandes así también bonitos de piedra Monser bajó pero yo me voy a quedar un poquito más acá se quedó en la acera esperando viendo la gente saliendo etc y esperando también a su profesor que era terciario de Carmelita que estaba con doctor Plinio y cuando Monser mira desde abajo hacia la puerta de la basílica ve aquel hombre pero hay ya de saque corbata de terno y corbata saliendo de la basílica pero es este hombre y vio que el hombre este varón doctor Plinio empezó a bajar la escalinata uy yo lo voy a ver cerca de mí pero seguramente él va por otra dirección de la calle le va a subir y yo tengo que bajar doctor Plinio se giró en dirección a él no a Monser Juan Monser se quedó petrificado y doctor Plinio fue directo directo hacia el joven Juan y dijo entonces eres tú Juan con aquella voz fuerte y le dio le extendió la mano pero él conoce mi nombre él me conoce y conoce mi nombre yo soy Plinio exactamente si yo soy Juan y yo soy Plinio Correa de Rivera que magnífico encuentro y ahí doctor Plinio le preguntó que estudiaba cuáles eran sus gustos etc y Monser era encantado encantado y ahí doctor Plinio terminó diciendo bueno entonces nos vamos a ver otras ocasiones una cosa así y salió y Monser dijo fue el primer encuentro que me marcó la vida y yo encontré sentido en mi vida porque encontré a alguien que no era interesado que quería hacer el bien por las almas sin interés y en aquel primer encuentro estaba la semilla de todo lo que vendría después y es lo que le ha recalcado que la mayor gracia o la mayor bendición que ha recibido en toda su vida fue ese encuentro y eso que ahorita vamos a contar muchas bendiciones y gracias que ha recibido pero esta fue la mayor para que lo guarde hasta hoy en día con la dificultad que él tiene de hablar pero siempre le preguntan cuáles han sido las mayores gracias que ha recibido y narra este encuentro con lujo de detalles o sea se recuerda como si hubiera sido ayer exacto impresionante bueno padre él entra ya digamos él quería fundar un grupo pero terminó entrando en el grupo del doctor Plinio la TFP la TFP tradición familia y propiedad exactamente en aquel año todavía no existía no existía era el embrión de lo que fue la TFP o sea se llamaba el grupo de Plinio el grupo de Plinio la he conocido así o grupo así porque se reunían por las tardes todavía tenía casi 50 años estudiaban doctrina católica todavía no casi 50 años casi 50 años y bueno y cómo él bueno después de ese encuentro él comenzó a participar de las actividades y cómo fue ese entrar a la porque estaba terminando colegio ya más o menos en esa época sí él ya estaba terminando la secundaria y él iba a cumplir ya o sea 17 años tal vez 17 años tal ahí fue que le llaman al servicio militar porque en aquella época era obligatorio al servicio militar todo fue a prestar el servicio todos y ahí debe haber varias anécdotas sí yo creo que ese fue otro capítulo de sufrimiento para él en su vida porque él claro él ya estaba de lleno en la en la práctica de la religión la misa diaria etcétera etcétera rosario rosario la reunión con el doctor Plinio y ahora tengo que separarme ahora tengo que estar allá en el ejército y no tenía otra solución sino ir él no no tenía que estar los siete días de la semana en el en el batallón pero sí varios días a la a la semana y en turnos incluso por la madrugada y tal y bueno ahí fue otro como que otro choque interno de él por ver pues desafortunadamente un ambiente tanto nocivo digamos a la inocencia a la pureza entonces veía las costumbres pues horribles que había en las conversaciones de ellos las cosas que veían un lenguaje súper vulgar súper vulgar eso es sí y incluso lo llegaron a perseguir porque no decía usted porque no dice groserías como nosotros se dieron cuenta sí claro porque no dice palabrutas como nosotros exactamente y tremendo entonces él cuenta muchas en fin pues se dieron muchos hechos en esa época muy muy bonitos incluso pero duros para mostrar cómo él estaba sufriendo tanto en fin son cosas un poco desagradables pero él veía todas las en fin la propensión que desafortunadamente tenían las cosas impuras decía no en esto yo no me meto yo me voy a mantener limpio siempre entonces él evitaba las duchas en conjunto etcétera etcétera mientras todos se iban a almorzar yo prefería aguantar hambre y me iba a trotar hacía mucho ejercicio mucho ejercicio y mientras todos se duchaban ellos iban al almuerzo ahí quedaba la ducha sola yo entraba y pero él siempre muy perspicaz también entonces sabía hacer amistades cuando hacían juegos por ejemplo él era un líder para comandar aquí usted coja aquí va a pasar la pelota y él decía que había unos grandulones fuertes yo era delgado decía estos sí caen encima mío pero me entonces él sabía organizar las cosas de tal manera que el balón siempre iba por allá nunca le caían encima ellos que se peguen entre ellos y era curioso pero el equipo donde él estaba siempre ganaba siempre siempre pero bueno era duro ese ambiente la dificultad de de comulgar todos los días entonces dijo yo no aguanto tengo que ir donde el superior no recuerdo qué rango tenía sí entonces va donde el comandante y le pide una conversación particular dice el cabo ya había recibido el título de cabo monseñor entonces sí siéntese entonces dígame el recito seco dice el monseñor Juan dice mire señor comandante yo quería comentarle decirle yo soy católico practicante y yo tengo la costumbre de comulgar todos los días entonces yo quería pedirle permiso que para los días que yo esté de servicio si usted me autoriza para yo salir a la catedral que queda acá cerca y comulgar el comandante se quedó mirándola así mientras él hablaba movía el esfero y decía impresionante cabo cladías usted comulga todos los días y soldado mandó llamar a un soldado y monseñor Juan ¿qué va a pasar ahora? soldado mande preparar un jeep todos los días a tal hora que lleven al soldado al cabo clad a la catedral para que comulgue y lo traigan de regreso era una consolación en medio del sufrimiento que Dios le daba todos los días a la hora llegaba un soldado con un jeep y monseñor decía yo iba a la catedral estaba prestando servicio con capacete con arma con todo entraba comulgaba y volvía fortalecido a este campo de batalla espiritual no perdió ni un solo día de comulgar exactamente imagínate que cosa increíble iba en el jeep como si fuera el coronel impresionante no decía cuando los turnos con los dedos contaba y rezaba en fin nunca descuidaba sus oraciones me permite interesante porque en este grupo en este batallón había también otro soldado de la misma edad que moción que hoy día es heraldo de la evangelia exactamente es heraldo que moción lo convivieron juntos y moción se apoyaban como su nombre si 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 hay dos y otro Rodrigo algo en fin el nombre no se me viene ahora pero impresionante sustentado y él mantenía mucho también su limpieza entonces en esas clases de deporte una vez los formaron a todos y él estaba con la ropa desteñada porque cada vez que hacía deporte lavaban su ropa para no usar ropa los otros usaban así una semana o dos la misma ropa y llegó el comandante y le dice Cabo Díaz porque tiene su ropa desteñida tal cosa y él explicó yo cada vez que hago deporte la lavo y el otro que yo como medio desconcertado dijo explica pero no justifica y lo mandaba a pagar ahí el único arresto que tuvo el único arresto ser guerrero ser guerrero pero porque es muy interesante explicar estas cosas de servicio militar porque eso tiene una repercusión en lo que somos ahora claro es que porque son tan disciplinados usan botas usan el cabello corto muchas veces es una cosa que se en fin en confesión nos sucede mucho gente que se agobia está agobiada por situaciones difíciles en su vida y muchas veces se preguntan por qué pero yo qué hice no son eso nada malo no era un castigo que Dios le estaba enviando es un pregúntese para qué Dios tenía un designio él le estaba yo estaba permitiendo esa circunstancia dura porque como el padre Manuel menciona eso iba pero claro era en fin hacía parte de la misión de Monseñor perdón era la providencia formándole exactamente y él quedó con una convicción muy clara él dice una vida sin disciplina no produce buenos frutos y menos aún un joven sin disciplina tiene que haber disciplina tiene que haber horarios tiene que haber limpieza tiene que en fin una cierta metodología en su estudio en la propia vida de piedad no puede ser que yo un día rezo el otro día tiene que haber una disciplina y dijo y esto marcó mi vida como tiene que haber horarios una buena presentación el respeto por la autoridad como pues el ejercito eso se conserva perdón pero bueno los sufrimientos fueron tan duros tan duros espirituales decía mira yo no aguanto y cuando hacían ejercicios en conjunto y burlas y palabras groseras él decía que muchas veces en medio de los ejercicios en el patio donde ellos entrenaban y se ejercitaban se alcanzaba a ver la torre de una iglesia y era la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Muerte impresionante yo les decía yo bonito porque por ejemplo me viene a la memoria esa frase de San Juan Domingo Sabio que él dice prefiero morir antes que pecar y yo creo que era en ese sentido que el señor quería yo no quiero mancharme no quiero ser infiel a mi vocación y él decía que muchas veces pidieron a esa señora la muerte que lo librara de ese ambiente pecaminoso y pidió la muerte y él sin embargo él dice le encantaba la disciplina los uniformes bonitos militares las ceremonias el orden con que se hacían las cosas con su farda militar como la cama tiene que ser bien tendida porque ese es el premio de la persona que sabe abrazar la cruz que Dios que la providencia le permite que pase en su vida cuando la persona pide fuerzas entonces la persona abraza la cruz y dice bueno yo voy a llevar esta cruz hasta el final este sufrimiento de estar aquí yo acabé entendiendo y amando el espíritu militar y eso se convirtió en una bendición o sea ese sufrimiento se convirtió en una bendición extraordinaria de la que nos beneficiamos hoy en día mucha gente nos dice pero ustedes son cargos militares y lo que pasa es que esa formación que él recibió ya dijo esto tenemos que aplicarlo de alguna manera a la vida religiosa entonces por eso las procesiones son con el mismo paso todos con izquierdo todos con derecho un buen porte en la hora de la ceremonia porque esto sea lo que sea pues es para la gloria de Dios la gente viene a misa y dice no es que ustedes lo hacen todo con una perfección con una precisión y es eso viene de donde de la cruz que tuvo que superar exactamente fue tal la disciplina en las mismas fotos se ve cuando están formados Monseñor Juan es el que más aparece y los otros como yo medio torcido pero Monseñor Juan recto porque le gustó la vida de disciplina el hecho es que él se destacó mucho tanto así que varias veces los comandantes le hicieron ofrecimientos a que continuaran en la carrera militar cuando ya terminó el servicio obligatorio lo condecoraron con la mayor condecoración que no sé si hoy en día pero en el momento la mayor condecoración que tenía el ejército brasilero Mariscal Hermes medalla Mariscal Hermes exactamente y que se la daban a pocos a los más destacados y cuando recibió ya pues en fin el diploma que cumplió con su incluso es interesante porque se conserva el archivo de ese batallón están las notas que Monseñor recibió en comportamiento en ejercicio físico siempre eran las mejores notas y le hay fotografías de eso incluso y cuando ya se despide el general era un general quien estaba ya despidiendo a los soldados de su periodo de servicio y el general una vez más le dice entre siga en la carrera militar usted va a llegar a ser un gran general yo le ayudo le ofrecemos un curso en la mejor academia militar que había allá en Agulias Negras y el Monseñor dijo que incluso llegó a ser una tentación para él porque él decía no solo por el gusto de ser militar pero él decía de hecho aquí pasan muchos jóvenes yo siempre quise formar jóvenes para el bien no será que de pronto Dios me quiera aquí para yo encaminar a los jóvenes al camino de la virtud a la práctica de la fe que tal vez se formen también con el doctor Plinio pero bonito Monseñor siempre decía pero yo creo que mi vida no es esta y donde queda el seguimiento a ese hombre por el cual yo rezaba y pedía conocer y él decía también y esto para mí constituye también cierto peligro serán tentaciones en el futuro en fin conocer otras personas que me lleven a las vidas de que no son contaminarse de ese espíritu de los primos de los tíos de hacer una carrera de ser importante eso él no quería la providencia la había dotado de cualidades naturales a Monseñor Juan que resaltaba siempre en todo lo que hacía el mundo como que le ofrecía la tentación tentación es la lucha no es pecado es lucha entonces es muy bonito que él te dijo bueno el único que me puede orientar bien en esta indecisión y tal él le preguntó al doctor Plinio qué hacer y el doctor Plinio le dijo no usted vaya y estudié Derecho por una serie de motivos yo lo explicaré después y él hizo la carrera de Derecho empezó ahí interesante ya se nos está acabando el tiempo yo creo que bueno esto van a salir algunos podcasts no sé cuántos todavía pero podemos aunque sea cerrar con este podcast con la llave de oro que son la consagración a la Santísima Virgen cómo surgió en el alma de Monseñor Juan muchos de los que están asistiendo aquí al podcast están asistiendo porque se han consagrado a la Virgen y todo pero fíjense en este momento de la vida de Monseñor Juan es cuando él conoce el tratado de la verdadera devoción él asiste a las reuniones de formación que el doctor Plinio da todas las noches y él se entusiasma con lo que significa todo consagrarse a la Virgen ser esclavo de amor el estudio del tratado todo y eso estamos en diciembre del 56 ¿no? sí más o menos sí y después en 25 de marzo él hace la preparación de los 33 días el 25 de marzo hizo la consagración a Nuestra Señora que es el día de la de la Anunciación y el día de los esclavos de la Virgen porque fue el día que ella se hagas en mí según tu palabra yo soy la esclava del Señor y bueno entonces y la hizo él solito él había estudiado el tratado lo había subrayado había escuchado las explicaciones que el doctor Plinio les había dado y la hizo él quiso para solemnizarla más o sea marcarla más escribir su propio pergamino lo hizo él le hizo a mano escribió su pergamino y lo hizo en su habitación él solo hizo la consagración que después con que la solía renovar y él iba profundizando en esa devoción a la Virgen cada vez más no solamente la comunión diaria el rezo del rosario sino que él iba cada vez teniendo más deseo esto es como que la esencia de mi vida es ser esclavo de nuestra Señora pero nuestra Señora está en el cielo él pensaba eso como yo aquí en la tierra puedo demostrar que yo soy esclavo de nuestra Señora porque como yo como voy a recibir una orden de ella como va a ser eso y él pensaba pensaba mientras releía el tratado de la verdadera devoción hasta que él tuvo como una una iluminación una gracia así que le hizo ver claro un paso más que él podía dar en la vida espiritual y entonces esto ya fueron unos 10 años después 65 65 65 entonces un proceso espiritual él leyó y releyó el tratado de la verdadera devoción varias veces en su vida al menos unas 14 veces impresionante impresionante y claro cada vez iba aprendiendo más y él tuvo esta esta idea pues una idea genial o sea dijo dijo yo ya conozco una persona aquí en la tierra que sea realmente como nuestra Señora quiere que seamos los seres humanos como si yo conozco una persona esa persona me la mostró ella misma es el doctor Plinio él sin dudarlo yo puedo asegurar que él tiene la plenitud del Espíritu de María él es enteramente humilde él es enteramente puro él es enteramente desinteresado él vivía las clavitud de la Virgen bueno eso podría ser otro podcast cómo fue que el doctor Plinio descubrió el tratado de la verdadera devoción aquí ya no ven a Santa Teresa y te anillo Jesús va a salir un podcast póstumo del padre Carlos Tejedor lo estamos editando él contando la historia del doctor Plinio estamos preparando cuando esté ya lo dejo y ahí cuenta cómo fue que el doctor Plinio conoció el tratado de la verdadera devoción interesante pero podemos hacer otro también con el padre Manuel también no pero aquí vean ustedes y es algo impresionante Monseñor Juan dijo la única manera de yo garantizar que estoy haciendo la voluntad de Nuestra Señora y sentir que yo soy esclavo de ella que he entrenado todos mis bienes espirituales materiales todas mis buenas acciones pasadas presentes y futuras que yo estoy haciendo su voluntad es consagrándome a ella en las manos del doctor Plinio voy a pedirle voy a escribir y entonces él empezó a pensar cómo le voy a decir esto porque va a pensar que estoy loco es que la primera vez es una primera idea usted dice y es una gracia por todo lo que vamos a ver pero al principio es como raro por cómo puede ser eso claro que él venía con todos los fundamentos claro él notó un proceso de crecimiento espiritual impresionante y era un impulso el Espíritu Santo estaba actuando en él así dar un paso más y él escribió una carta dice con toda simplicidad y le dije mire yo he llegado a esta conclusión yo le quiero pedir que usted me acepte como esclavo de amor o sea para yo ser esclavo de Jesús y para ser esclavo de María yo tengo que ser esclavo de usted aquí en la tierra como si fuera un embajador de María un embajador de Nuestra Señora usted acepta que yo que pueda hacer esta consagración en sus manos interesante que me parece que vale la pena notar como Monser tuvo esa infancia tan aislada él fue siempre muy analítico muy observador y él observaba muy bien todas las personas y decía es medio raro esta persona tiene algo que no va bien el profesor este que lo invitó al grupo del doctor Plinio Monser dijo desde el inicio este hombre tiene algo raro pero bueno cuenta cosas interesantes pero de hecho esa persona terminó traicionando al doctor Plinio persiguiendo al propio Monser Juan los hechos siempre confirmaron lo que él analizó pero Monser siempre analizó muy profundamente al doctor Plinio en lo que el padre Manuel decía mire este hombre es íntegro nunca lo he visto que sea doble que sea falso que sea interesado o sea notar en él alguna algo que pecaminoso decía no él decía porque es algo serio el Monser decía yo me pongo en las manos de alguien que yo sé que me va a poder cuando hiciera al cielo y Monser no tuvo ninguna duda me va a pedir si que era mucho más incluso que hacer unos votos religiosos exacto era una nueva escuela que se abría porque siempre existió lo de la paternidad espiritual siempre existía no sé San Ignacio tenía San Francisco Javier San Juan Bosco San Miguel Rúa no siempre Santa Catalina de Siena tenía hijos espirituales tenía hijos de esos sacerdotes sacerdotes es la concepción de San Luis María Grigion de Monforcy si un esclavo tiene una buena señora pues la buena señora no va a hacer actos en contrarios o malos maléficos al bien al respecto entonces por lo contrario va a querer hacerle el bien entonces estoy entregándole la intención es subir hacia el cielo claro es lo más maravilloso que la persona pueda hacer pero necesita tener eso un espíritu de entrega total sin reserva de nada y llevado a una práctica diaria digamos es muy interesante y entonces la reacción del doctor Plinio fue de sorpresa pero también vamos a estudiar vamos a ver vamos a consultar a un teólogo tal a ver que nos diga a ver cómo es y si hay otras personas que me piden lo mismo pero yo le prohíbo que usted hable con alguien de esto y otras personas que sienten el mismo impulso la misma entonces vamos a ver ahí pasaron dos años más o menos y surgieron otras personas que también tuvieron hicieron un pedido parecido el doctor Plinio vio que era una cosa de la gracia y dijo bueno entonces vamos a hacerlo y vio que no había ningún era todo enteramente encajado dentro de la doctrina de la iglesia enteramente ortodoxo todo y ahí se hizo la ceremonia de consagración en la cual Monseñor Juan recibió una serie de gracias místicas extraordinarias de unión de alma con el doctor Plinio que ya irían toda su vida creciendo 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 cada vez más hasta el momento que murió el doctor Plinio y él quedó como para todos nosotros quedó como un continuador de todo lo que el doctor Plinio había dejado yo creo que con esto pues ya dejamos el abre bocas para toda la historia que va a seguir que es un desdoblar de este inicio de relacionamiento entre ya también de padre e hijo pero entre señor y esclavo del doctor Plinio para ser llevado mejor en las manos de María y hacia el cielo y ahí van surgiendo toda una serie de frutos de santidad de apostolados que bueno que somos estamos aquí por causa de eso estamos aquí la ceremonia se dio el día 18 de mayo de 1967 y el doctor Plinio llamó esta consagración solemne a María por medio de las manos de él del doctor Plinio de sagrada esclavitud nosotros conocemos por este término sagrada esclavitud claro ya es el tratado de San Luis ya lo es una sagrada esclavitud pero nosotros consideramos sobre todo esta consagración solemne que hizo Monseñor por manos del doctor Plinio entonces estén todos muy pendientes de los próximos podcasts de la continuación de la historia de los heraldos del evangelio los caballos de la virgen que es la historia de doctor Plinio y Monseñor Juan en este caso de Monseñor Juan entonces compartan dejen sus comentarios sus dudas y suscríbanse al canal y le pedimos al padre Manuel que dirija una oración y entre los tres sacerdotes nos den la bendición por favor pidiendo a la Santísima Virgen María Nuestra Señora que derrame cada vez más gracias abundante sobre todos los consagrados todos los que participan de este podcast y de todas sus familias que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María 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 Gracias.